Muchas gracias y buenas tardes. El tema de hoy que lo quise pues titular el rescate de las tradiciones que realmente ahorita lo vamos a ver enfocado a Italia, pero es algo que pues deberíamos de estar haciendo en cualquier país, en cualquier país que tenga una historia gastronómica, una historia enológica, ¿no? Y bueno, vamos a empezar a compartir la pantalla. Y bueno, rescate de las tradiciones gastronómicas en Italia. ¿Y cuál es el enfoque que quiero dar hoy? Es simplemente hilando ideas, ponerlas un poquito sobre la mesa y con eso poder entender por qué están desapareciendo y por qué también es importante que se estén rescatando, ¿no? Estas tradiciones y las pongo como en o gastronómicas, porque a mi juicio realmente toda la parte de tecnología, vinos y a veces hasta se pueden estar considerando algunas otras bebidas, siempre van ligadas con la gastronomía. Honestamente no podemos estar pensando en alguna, digamos, en alguna comida, en algún menú que sea netamente italiano sin estar pensando en vino. Para mí ya también es una cuestión de que independientemente de dónde sea las recetas o las tradiciones gastronómicas, hay que acompañar la comida con vino, ¿no? Pero entonces volvemos a ver todas las regiones que hay en Italia. En Italia, obviamente, cada una tiene, como hemos venido comentando en muchas de las participaciones que he hecho, cada una tiene sus propias tradiciones, ese regionalismo tan marcado que hay veces que se exacerba, porque tenemos una cuestión que hasta se vuelve tema de discusión y no solo tema de discusión verbal, sino que en algunos casos pueden estar llegando, a final de cuentas, hasta los golpes. Entonces, sí es una situación que uno dice, bueno, qué exageración, pero no. Y algo que es también muy interesante que se ha ido perdiendo un poquito, pero sobre todo en ciudades más pequeñas, en pueblos más pequeños, cuando se juntan las personas de la tercera edad, que obviamente pues no tienen ya mucha actividad que hacer en el día, se juntan ahí en la plaza principal o en un bar, digo, el bar concepto italiano, y empiezan a discutir, ¿no? De cualquier cosa es bueno discutir. Los italianos yo creo que si no discutimos no estamos a gusto. Obviamente es todo esto un resultado de mezcla de factores, tanto los climáticos, orográficos, históricos, y muchos más que puede haber. Algo que es algo muy, lo que yo voy viendo, y como comenté hace un momento, afecta a final de cuentas a todos los países. Primero que nada, esa globalización, que todo tiene ahora sí que su pro y su contra. La globalización, podemos estar pensando y teniendo acceso a ingredientes, a vinos, y a muchas otras cosas, prácticamente de todo el mundo. Pero igual va a estar influenciando, porque se empiezan a hacer esas mezclas que igual en un futuro se pueden convertir en tradición, pero pues son mezclas que van eliminando o se van, por así decirlo, en sentido figurado, comiendo esas tradiciones. La especialización también, o sea, todo este mundo moderno nos hemos vuelto tan especialistas en todo y en nada, a final de cuentas, y eso también va eliminando parte de las tradiciones, porque se van perdiendo también variedades de plantas, razas de animales, y con eso también se van eliminando ciertas tradiciones, porque si ya no hay el ingrediente específico, obviamente ya no se va a poder hacer el plan. La industrialización, que también aquí es una industrialización y que a final de cuentas interviene un poco de la globalización, se empiezan a hacer los platillos, obviamente de tal forma que se puedan conservar y que se van sustituyendo ciertos ingredientes. ¿Por qué? Porque es mucho más económico, porque es mucho más fácil de manejar. Hay productos o platillos que realmente necesitan el ingrediente fresco y no va a saber igual, no va a tener la misma textura. Entonces, con esta industrialización, lo que sucede es que empezamos a utilizar compuestos, aditivos, para que nos den una cierta textura, pero que esa textura dure mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque se va a estar en refrigeración, digo, de seguro han visto productos que obvio van a tener una fecha, ya sea de consumo preferente o de caducidad, pero que son meses, cosa que en un platillo normal he hecho con todas las de la ley y apegándonos a la tradición, se elabora, se consume y ya, no hay esa cuestión, ¿no? También la industrialización, como les decía, está esa parte de los aditivos. Desgraciadamente, también se da en este mundo moderno y, según esto, también en pleno progreso. tenemos toda una serie de compuestos químicos que nos ayudan a dar sabor, nos ayudan a dar textura, nos ayudan a dar aromas y se ha vuelto una cuestión que está, al final de cuentas, alterado. Y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que probamos algún producto, lo conocíamos desde chiquitos y de chiquitos nos parecía la maravilla, que obvio también el ir avanzando en nuestra edad, desde que hace que avance también nuestros gustos, que sean más sofisticados, pero nos damos cuenta de que no sabía o no sabe como sabía antes. Y a lo mejor, en muchos casos, no es simple impresión, es realmente que ha ido cambiando. La inmigración. La inmigración que se da, al final de cuentas, en todos los países, pero en Italia, en los últimos 30, 35 años, ha sido muy fuerte y ha llegado gente de China, de Vietnam, de Tailandia, de África, han llegado también muchas personas de América Latina, de los países del este. Y entonces, también ahí empiezan ellos, pues, a buscar alimentos que se asemejen más a sus gustos. Y entonces, también con eso, es de que van abarcando, pues, ese mercado, por así decirlo, obviamente ponen sus negocios, se han hecho barrios de etnias, y que también se empiezan a mezclar entre ellas. Y también se mezclan, también con italianos, ¿no? Entonces, no es algo que quede así como muy identificado geográficamente, ¿no? Entonces, también eso se da. Emigración, tanto interna como externa. Aquí estoy hablando de los emigrantes italianos. A lo largo de, pues, realmente de como 120, 150 años, es de que han emigrado muchos italianos, ¿no? Y en muchos casos ha sido dentro de la misma Italia, y por lo general es los del sur se movieron hacia el norte, pero también es de que se han ido de Italia. Y hay un fenómeno en muchos casos, digo, en muchos pueblos pequeños, que se están quedando sin gente. Entonces, obvio que del campo han emigrado hacia ciudades por cuestiones de ambición, ambición positiva, de alcanzar un nivel mejor, han dejado sus tierras. Y qué sucede, también dejan esas tradiciones. También los cambios en los sistemas de producción, también eso nos hace ver. Volvemos un poquito al ejemplo, ¿no? No es lo mismo el preparar un pan, el preparar un pan dulce o unas galletas, en producciones que son, por decir algo, a lo mejor 100 piezas diarias, cambiarlas a que sean miles de piezas por hora. Entonces, también eso hace que se cambie un poco la receta. De seguro, ustedes han visto programas de gastronomía, en donde nos van diciendo, y eso también lo digo de forma genérica, no nada más para Italia, que, bueno, si no tienes este producto, cámbialo por este. Y la receta original, por decir algo, era Faisán, y en algunas zonas de Italia, como era algo muy común, igual el jabalí, como era algo muy común, que de hecho el jabalí, en los últimos años, ha ganado tanto terreno, que ya se está convirtiendo en una plaga. Y los jabalíes son, la verdad, muy agresivos, muy invasivos. Pero entonces nos van diciendo, bueno, no tienes jabalí, entonces utiliza cerro. No tienes el Faisán, utiliza pollo. No tienes tal hierba, utiliza esta otra. Entonces, también ahí se van a ver bien. Como les había comentado, tanto las variedades cultivadas, como las razas criadas, se han ido perdiendo. ¿Por qué se han ido perdiendo? Porque hay, ya sea, variedades de plantas, que nos dan una producción mayor, y en esa producción mayor, no es que, ah, me da un 10, un 15% más. No, es una producción que puede ser el doble y en ocasiones puede ser la misma cantidad, pero nos la da en mucho menos tiempo. Igual con las razas de, 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 de ganado. Ganado ya sea, ovino, porcino o vacuno. Obviamente han encontrado razas que han hecho cruzas de, de, de razas y nos da más leche, son animales más grandes. La ahorita que en todo el mundo se está revisando esa parte de, de, de los criaderos intensivos, de, sobre todo enfocados a, a lo que es ganado vacuno, nos crea también problemas, ¿no? Y que antes era algo normal que se tuviera tal o cual raza, pero obvio la, la cantidad de, de animales que se tenía era mucho más reducida y la misma naturaleza podía procesar todo lo que se deriva, ¿no? Entonces se han ido cambiando. Obviamente cambio de actividades. También se va perdiendo esa cuestión, bueno, si por trabajo yo tengo que estar moviéndome, tengo menos tiempo en dado caso para ir a comer, obviamente voy a buscar opciones que sean más prácticas. Y entonces también eso contribuye. Y repito, es nada más que estoy lanzando algunas ideas y obviamente puede haber muchos más factores, ¿no? No los estoy poniendo en un orden específico, no de que sea uno más importante que otro o de mayor peso, pero todo eso. La estandarización de sabores que eso también para mí es, es algo triste y lo comento también por lo que veo yo aquí en México, que aquí vivo, esos sabores que ya son más bien artificiales y la parte muy triste que yo veo sobre todo en gente joven que ya no conoce cuáles son los sabores o cuáles son los aromas originales. Si uno piensa en que les dice, mira, este este es el aroma de la lavanda y nos van a contestar que no, que para ellos el aroma de lavanda es lo de los limpiadores que hay en el mercado, los limpiadores multiusos, ¿no? Y también los sabores que el de la cereza, pues es el de jarabe para la tos, pero ya la cereza real, si uno se lo da a probar, no lo conocen. Y créanme, yo doy clases a muchos jóvenes universitarios y es esa parte triste que no reconocen sabores o que ya no se acuerdan de cuáles son los sabores reales de ciertas cosas. También toda la cuestión y un poquito retomándolo de cambio de actividades, pues son los platillos preparados que obviamente muchas personas por cuestiones de tiempo, por cuestiones de su actividad, por cuestiones de practicidad, pues sí, compran el platillo preparado y lo meten al horno de microondas. Entonces, también ahí se van cambiando los sabores, ¿no? Se van estandarizando, se van nivelando y también tenemos esa parte que como son productos que son de difusión prácticamente nacional, entonces ya todo se va nivelando esos gustos, esos sabores, ¿no? Los que amamos cocinar es el último, pero último, último recurso, el recurrir a platillos preparados. Créanme, en mi caso, si es de que por X, Y o Z no pude preparar mis platillos, prefiero comer un pedazo de pan con un poco de salami y ya, sin ver más. La vida de las grandes ciudades, que viene un poquito a redondear las ideas que dije antes, tenemos menos tiempo para dedicar a cocinar y también algo que se ha dado últimamente que a final de cuentas es algo importante, pero todas las intolerancias y alergias que han surgido, que yo forma de pensar muy personal, no soy médico, pero yo siento que en algunos casos son más bien intolerancias y alérgicas que derivan de nuestras ideas, en el sentido de que, ah, no, es que como escuché que tal persona tiene eso, yo me sentí con síntomas similares, entonces yo soy alérgico o yo soy intolerante, porque también es algo curioso con algunas personas que dicen ser intolerantes, comen algunos productos sin saber que contienen el ingrediente, que según esto son intolerantes o alérgicos y no les pasa absolutamente nada, obviamente hay muchas personas que sí tienen ciertas intolerancias y alergias que sí ingieren algún producto les puede causar problemas serios de salud, ¿no? ¿Qué acciones se están tomando en Italia? Por un lado es todo un trabajo de concientización, explicarle a la gente el por qué es importante regresar y algo que se está dando que es muy interesante y la verdad muy alentador es en gente muy joven en cierto caso ha sido afectada por la crisis económica que hubo más o menos en el 2009, 2010 se quedaron sin trabajo y entonces regresaron al campo porque a lo mejor los abuelos o los papás tenían ese campo y demás y era no tengo trabajo no hay manera de que por el momento consiga otro pues me regreso al al campo a la actividad que tenían y es algo que yo en documentales que he visto documentales de actualidad es esa cuestión que los los abuelos son los que han logrado transmitir a los nietos todos esos esos valores ustedes pueden ver y en muchos casos es bueno y de dónde surgió esa pasión por la cocina por los platillos locales y demás y normalmente es la nona la que va a estar presente en ese sentido también hay una concientización en el sentido de evitar desperdicios es algo increíble que al final de cuentas en todo el mundo desperdiciemos tanto alimento igual con la cuestión de las fechas de consumo preferente y las fechas de caducidad se ha vuelto una obsesión y realmente si nos ponemos y retrocedemos unos cuantos años en casa cómo se hacía era huelelo pruébalo huele bien sabe bien quiere decir que está bien ahorita que sucede en muchos casos es de que ven la fecha de consumo preferente ah no es de que fíjate que ya va a caducar el 30 de marzo ya tíralo ¿por qué? porque estamos acostumbrados o mal acostumbrados a que ya todo tiene un tiempo de vida también toda esa cuestión de en los supermercados por ejemplo si es un paquete de una ardilla de limones de naranjas o de cualquier otro vegetal o fruta con que tenga uno es de que desechan todo entonces se está viendo precisamente eso de evitar los desperdicios revalorizar los ingredientes que en italiano se llaman ingredienti poverty que son los ingredientes al final de cuentas de bajo o muy bajo costo pero eso no les quita que sean ricos que se puedan hacer muchas cosas con ellos y también se está promoviendo la la utilización de recetas antiguas hay muchos restaurantes y que precisamente los dueños o el chef es un joven que quiere recuperar esa parte de ¿cómo se llama? de esas recetas antiguas en algunos casos actualizan en italiano se dice revisitare una ricetta que quiere decir de verla y adaptarla un poquito a lo mejor a los gustos actuales y entonces también ahí podemos ver que con esto de actualización de las ¿cómo se llama? de las recetas es también un poquito actualizarlas en función de los ingredientes que hay en el mercado no es nada más bueno la actualizo y la hago muy moderna por ejemplo que puso de moda y ahorita ya está bajando un poco lo que se llama la cocina molecular es de dar texturas y aspectos perdón texturas y aspectos muy diferentes pero que digo a los más conservadores o a lo mejor a los que ya tenemos una cierta edad nos nos causa un poquito digo no de repulsión pero sí es la cuestión de que si nos están ofreciendo una pasta a la matrichana pues yo quiero ver la pasta y quiero ver el condimento no lo quiero ver bajo forma de una mousse o bajo forma de esferas de que a lo mejor sí tienen el sabor pero yo soy todavía de los que necesita la vista tener toda esa esa parte también que se están haciendo son programas gubernamentales regionales provinciales y municipales que se busca con estos programas es hacer toda una serie de actividades en muchos casos es de proporcionar la asesoría ya sea a un campesino ya sea como les comenté estos jóvenes que andan buscando otra vez de regresar o que se vieron forzados a regresar a una actividad más de campesino y entonces les dan instrucción les proporcionan en algunos casos hay también ayudas económicas esa parte de ver cómo recuperar y se da en muchas ciudades lo que se llama norto comunitario o sea es una huerta comunitaria que es pues una huerta un huerto urbano en donde zonas a lo mejor que era un parque o era algún jardín abandonado los han recuperado y ¿qué hacen? buscan de precisamente hacer cultivar cosas que venían de antes y que en cierto sentido se habían perdido y le dan actividad ya sea a personas que están en rehabilitación a personas de la tercera edad y entonces también con eso buscan de recuperar ¿no? las regiones cada una hace también como sus programas locales busca de precisamente incentivar esto ¿no? de regresar a las tradiciones que también están ligadas mucho a toda la parte ambiental entonces estamos a final de cuentas como rescatando pero al mismo tiempo ayudando porque también rescatar esas costumbres de que por ejemplo en lugar de estar utilizando abonos químicos podemos hacer nuestra composta y que puede sonar como en estos días ya algo como un poco que se empieza empieza a ser trillado pero la verdad es importante y vemos como a través de estas acciones volvemos a regresar a esas prácticas que son positivas que no nos van a quitar nada pero que nos van a ayudar también lo que son escuelas universidades academias escuelas de gastronomía enfocan mucho a esta parte ¿no? obvio que necesitan pues los estudiantes tener toda esa parte tecnológica y actual sin embargo quieren también rescatar yo siento que no es de que el progreso esté peleado con la tradición pueden convivir muy bien juntos que obvio y hablando un poquito el progreso ¿no? bueno en la cocina yo creo que todos aunque nos guste cocinar y nos queremos acercar a las recetas tradicionales obviamente pues preferimos usar en dado caso una licuadora una batidora y no hacerlo a mano aunque por lo menos para mí si es una una realidad que sabe diferente si se hace a mano o se utiliza algún utensilio de cocina que obviamente nos simplifica las cosas pero no queda exactamente igual también que se ha hecho y en algunos casos han sido que empezaron pues simplemente como un grupo de amigos oye es de que a mí me gustan comer los platillos tradicionales o tomar los vinos tradicionales hayan fíjate que a mí también y entonces se juntan y preparan comida digo para los italianos realmente la comida la comida como tal y la comida entendida como el tiempo que le dedicamos es es algo que afortunadamente todavía es lo podríamos considerar dentro de las cosas sagradas ¿por qué? porque una buena comida sobre todo ya sea entre familiares o amigos sigue teniendo esa gran importancia y estas asociaciones pueden ser pues entre amigos pero que si son bueno vivimos por decir algo en la misma cuadra vivimos en la misma ciudad en el mismo barrio pueden ser ya provinciales y que con eso también les dan una mayor actividad una mayor presencia se hacen también en a lo mejor en algunos festivales o actividades culturales en general cada vez más hay una parte dedicada precisamente a la enogastronomía en donde se busca que la gente ok vamos a ver una exposición de cuadros pero también tengo la zona donde voy a poder comer y es la receta como la hacían las abuelitas o todavía más atrás y obviamente ya más grandes regionales que las hay y algunos es de que son la regional y que luego tienen todos sus capítulos provinciales o locales en algunos casos es de que si están registradas como asociaciones civiles y hacen toda una serie de actividades y lo toman muy en serio los participantes hay otras que son ya oficiales y que realmente se ve con ese enfoque ya sea local provincial regional de rescatar porque al final de cuentas es cultura y como les decía las que son entre amigos simplemente por el gusto de comer y demás ¿cuáles son entre estas? una son la confraternita que son cobradías o fraternidades que realmente aquí viene la definición de este señor Lebrá que son agrupaciones voluntarias creadas para satisfacer necesidades de cuerpo y alma aquí yo sí soy de la idea que al final de cuentas la comida no sólo es alimento para el cuerpo sino también para el alma esos sabores esos aromas que a lo mejor nos recuerdan nuestro hogar nos recuerdan a nuestros abuelos o nos recuerdan un momento o una época una temporada importante en nuestra vida ¿no? entonces hay muchas confraternitas la otra que además el nombre es también la verdad muy muy simpático por lo menos para mí en Italia la combrícola que la traducción que estuve buscando la definen como pandilla que desgraciadamente ya le hemos dado otra acepción al término pandilla pero si nos vamos a la definición de la Real Academia Española es un grupo de amigos que suelen reunirse para divertirse en común entonces realmente sí la podemos considerar así ¿no? bueno nos reunimos una vez al mes y yo traigo un platillo tú traes otro yo traigo un vino tú traes otro y eso es un grupo que a lo mejor son esos cinco seis ocho pero a final de cuentas se van a divertir porque también la comida debe de ser diversión luego también se hacen mucho y esto en algunos casos es de que vienen desde muy atrás lo que se llaman Les Agres de Paese que son una feria o un festival de pueblo y los las organizan a lo largo del año obviamente puede ser con un tema por alguna festividad porque es el patrono del pueblito de la ciudad o porque es la temporada de por ejemplo de hongos o porque es la temporada en donde sale el vino nuevo o porque es la temporada de las castañas o sea hay una y mil razones para hacer un asado entonces también esto es interesante por ejemplo sobre todo en la parte del norte hacen muchas sagre de polenta entonces tenemos sí la polenta es como el ingrediente principal pero tengo n cosas para acompañarla ¿no? entonces sí se ve se ve esa parte son como les decía platillos o ingredientes específicos conmemoraciones puede ser de puras quesas de puros quesos de fruta en específico porque recuerden luego hay zonas que son como muy enfocadas a la cuestión de cultivar determinado determinada fruta o determinada verdura entonces también sobre eso lo hace y aquí en esta página si pueden tomar como una captura de pantalla vienen obviamente no todas pero vienen muchísimas de estas sagre que les van a poder dar una idea de que es prácticamente infinito el la temática ¿no? de que se pueden hacer y que obvio se enfocan mucho a la cuestión de tradiciones que si uno tiene la oportunidad de estar en Italia y coincide con alguna es algo maravilloso sobre todo cuando son en pueblos más chiquitos porque además es de que participan todos los del pueblo y se sienten muy orgullosos de lo que hacen y de que la gente venga de fuera a comer o a probar sus vinos a comer sus platillos obviamente como les comenté hace un momento hay muchos restaurantes que están retomando esas recetas locales y recetas antiguas en algunos casos es de que se han caracterizado algunos restaurantes y que a lo mejor ya llevan dos tres cuatro generaciones que elaboran esos platillos y que la receta es la receta de la tatarabuela y que siguen haciéndole que la gente se desplaza kilómetros por tratar de probar esos platillos y créanme que que es algo también interesante porque ni siquiera ese restaurante sofisticado es y que tienen a lo mejor su menú son tres cuatro platillos no más pero es lo que hacen del diario y siempre se llegan igual los restaurantes ya también un poco más sofisticados están como les decía revisando esas recetas y buscan también como darles una a lo mejor una presentación un poco más moderna un poquito más sofisticada a lo mejor también buscando esa parte de que ahorita nos hemos vuelto obsesionados en la cuestión de que cuántas calorías tiene y que si es grasa animal y demás ¿no? Entonces buscan respetar esa parte pero a lo mejor hacer una versión más ligera y que se vuelva más que la gente en cierto sentido se sienta menos culpable yo soy igual de la idea de que en ese sentido voy a cometer un pecado culinario que sea total no me voy a ir buscando si hay menos calorías y demás no cómelo como es y bueno pues ya caminarás unas dos horas más cadenas de tiendas también andan haciendo esta cuestión de difundir algunos productos sobre todo en los que son tipo embutidos quesos vinos y demás ¿no? se hace esta difusión y ayuda a que se recupere esa tradición también hay un concepto que empezó hace varios años y que no es exclusivo de Italia en muchos lados del mundo de hecho aquí en México también ya se empieza a hablar de no bajo este nombre pero ahorita se me fue pero si el concepto kilómetro cero filiera corta que es toda la cadena de producción ese busca consumir los productos cultivados o procesados en la zona entonces como es algo fresco es algo que no vamos a necesitar procesarlo de tal forma que dure más tiempo nos apegamos a la parte tradicional que también es la cuestión de en algunos casos esa tradición pues está ligada a las estaciones del año no podemos estar pidiendo cerezas en pleno invierno que ahora con la globalización es de que tenemos a final de cuentas de muchos productos los tenemos todo el año y ya no 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 se ha dado esa cuestión entonces si el consumo de productos estacionales nos hace regresar a las tradiciones porque antes que era bueno si en invierno lo que tiene son manzanas pues harás uno y mil platillos en donde se utilicen las manzanas y no vas a buscar algo más y también disminuir tres lados de productos y consumidores que igual nos regresa esa parte que también les digo que engloba la situación ambiental ¿cuáles son algunas de las instituciones? una de las más importantes es la Academia Italiana de la Cuchina Slow Food ha hecho un trabajo espectacular luego vienen lo que se llaman Asociación y Proloco que son las encargadas de promover lo local y lo local no es nada más la cuestión de alimentos tradiciones sino mira hay este museo hay este parque público hay esta reserva ecológica o sea todo lo que sea del lugar y entonces también eso se vuelve como un engranaje que va jalando todo como hemos comentado en varias ocasiones las indicaciones geográficas protegidas las denominaciones de origen protegido tanto para alimentos como vinos y lo que son el prodotti agroalimentar y tradicional nos van a estar ayudando a conservar ¿por qué? porque viene registrado o sea para llevar ese nombre que se pueda ostentar como el producto tradicional vale un poquito la redundancia es de que tienen que cumplir con la receta original que ya quedó registrada que fue resultado de una investigación no es nada más ahí fíjate que le le quiero poner ese ese registro y lo registro como se me dé la gana no tiene que estar apegada a la tradición y sobre todo lo que son los PAT es de que debe de haber un tiempo mínimo que se haya como se llama producido entonces y creo que si no me equivoco son 10 o 15 años y que se siga produciendo exactamente igual que obviamente como le he comentado en otras ocasiones de los PAT son cerca de bueno más bien son más de 5 mil productos que hay registrados pueden buscar la información en el en la página del ministerio de de política agrícola o pueden buscar productos agroalimentarios tradicionales que normalmente aparece la página de ahí y pueden bajar el listado que viene por regiones y por tipo de producto son si no me equivoco son 14 categorías que hay de productos los presidios slow food que son precisamente para rescatar productos variedades de plantas de razas de animales y que se deben de hacer conforme es la tradición entonces eso también ayuda realmente aquí hay algunas ¿cómo se llama? algunas páginas que encontré interesantes para que ustedes las puedan visitar esta de Pelegrino Artuzzi era la persona que en 1870 80 más o menos fue de que hizo realmente como una recopilación de las recetas ¿no? y que realmente si nos ponemos a ver la sabiduría del pueblo es inmensa si nos ponemos a analizar a lo mejor no nos lo saben explicar con la cuestión de es de que tal componente químico que tiene tal producto y entonces te va a traer este beneficio y demás sino que antes se sabía oye si comes tal alimento si bebes tal vino que de hecho hay un libro en donde nos dicen que dependiendo de la enfermedad o condición que tengamos cuál vino y qué cantidad tomar entonces sí está esa parte que hay que ir buscando hay que ir ¿cómo se llama? investigando y que es una manera que a final de cuentas se está trabajando de una forma muy seria precisamente en el rescate de estas tradiciones que para mí y repito en cualquier país que lleguemos en cualquier zona que estemos es de suma importancia tener esas tradiciones vivas porque son lo que nos hacen un pueblo una etnia con determinadas características que es triste yo lo que los viajes que he hecho a Italia conforme van pasando los años no es de que esté en contra pero se vuelve que cada vez hay más digamos tiendas restaurantes de comida de diversas partes del mundo y que en muchos casos que sucede que aún esas comidas ya no son iguales a lo que son originalmente como sucede mucho con la gastronomía italiana que llegando a otros países se va cambiando y ahí sí yo soy en cierto sentido como un purista y es la receta se puede hacer porque hay los ingredientes bien no los hay no le pongas el nombre porque al final de cuentas es engañar a la gente y eso en cualquier ámbito está mal como igual yo que cuando he probado comida entre muchas comillas mexicana en otros países digo es de que esto no tiene nada que ver con el original y así me pasa mucho con la gastronomía italiana afortunadamente ahorita aquí en México podemos encontrar muchos productos originales que obviamente van a tener su costo pero que podemos estar apegándonos a la característica que se ha hecho en el sector enológico están recuperando muchas variedades de uva casi extintas se está revalorizando ciertas variedades que ahí están que se seguían cultivando pero que prácticamente pues ya no les interesaba o siempre las utilizaban de forma mezclada y con algunas es de que se están elaborando vinos con esas variedades al 100% pero que normalmente eran vinos de corte o sea para hacer mezclas y entonces se va revalorizando está como muy ligado los tres puntos se va revalorizando esa variedad de uva y se va conociendo y oye nunca ya había yo probado solo y está muy rica y entonces ¿por qué nunca la habían hecho? porque a lo mejor hace años si se utilizaba pero luego se introdujeron variedades o se seleccionaron variedades de uva que eran más productivas y ahorita el enfoque realmente es la calidad no la cantidad y si logramos hacer cantidad con calidad pues que mejor porque eso implica que el costo sea menor en algunos casos se vuelven a utilizar métodos y costumbres antiguas obviamente adaptando a la tecnología y se hace esa promoción y divulgación que por ejemplo lo que es Slow Food la asociación italiana de sommeliers las mismas cadenas de autoservicio hacen eso no de que sabes que aunque estemos en Lombardía pues esta va a ser la quincena de los vinos de Basilicata y en Basilicata hacen la semana de los vinos toscanos y así para que la gente conozca y que entonces eso ayude a regresar recuerden que que de muchas cosas como comenté en un inicio es de que se han ido perdiendo por esa industrialización cómo contribuir eso lo podemos hacer todos aún sin estar en Italia respetar esas tradiciones valorar y revalorizar las mismas informarse transmitir el conocimiento realmente esta cuestión de informarse es bueno voy a leer la pizza de tal estilo como está esta qué ingredientes lleva lo que es un panceroto lo que es un tortelo o sea ir buscando oye cuál es el original y entonces yo también poder ver digo en este caso es estando nosotros aquí en México que en cierto sentido pues no nos estén dando gato por liebre y solo porque tiene la terminación en italiano evitar el famoso suena italiano que es una de las labores que está haciendo la cámara seguir las recetas originales o sea realmente es busquen un buen libro un buen una buena página en internet y seguir esas recetas originales buscar los ingredientes italianos y como siempre digo si no hay el ingrediente mejor cambia de receta no me quieras hacer una no sé una mozzarella en carroza pero fíjate como no encontré la mozzarella pues le pongo un queso chihuahua que a lo mejor el platillo queda muy rico eso yo no lo pongo en duda pero no puede llamarse mozzarella en carroza pues hasta aquí como les dije en un inicio era ir hilando ideas para que ustedes se puedan dar un poquito cuenta de qué está pasando en Italia hay muchos también programas de de televisión está la página en internet de la RAI la radio televisión italiana y hay unos programas que se llaman línea verde y se dedican pues a promover tanto la parte turística cultural y demás pero también esa parte de la gastronomía local ¿no? del pueblito de la región que toca son sábados y domingos pero uno los puede los puede ver a cualquier hora en cualquier momento y la verdad son cosas interesantes porque ahí vamos conociendo ¿no? y también esa es como les decía parte de esa difusión y la RAI que es la televisión de estado pues hace esa contribución de dar a conocer esas tradiciones ¿no? y que también en dado caso uno cuando llega a un lugar decir bueno oye sabes que quiero probar la receta tradicional el vino tradicional el producto tradicional entonces no sé si hay alguna pregunta alguna duda como siempre les he dicho me pueden contactar ahí vienen mis datos se los puse en pantalla y con mucho gusto pues les puedo decir tratar de contestar la pregunta y si no ponerme a investigar ¿no? porque uno nunca deja de aprender entonces no hay ninguna pregunta duda comentario ¿no? bueno entonces te cedo la palabra Claudia yo agradeciendo como siempre esta oportunidad ¿no? de poder compartir algo que al final de cuentas me ha pasado ¿no? 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 ¿no?